Este bloque lo presenta Cocinas a Leña Antonov, únicas en Uruguay con plancha de vitrocerámica. Bien, abrimos este último capítulo y me quedé pensando. Vamos a hablar con la Lucena. Llamelo. Lo voy a llamar y voy a hacer una entrevista. ¿Usted va a andar por ahí en estos días? Sí, va a andar todos los días. Y bueno, es una linda propuesta. E inclusive, bueno, tiene también para hablar con el presidente de la Rural de Florida. Sí, claro. Con el Tato Mercán. Sí. Porque la verdad que primero que le va a dar un movimiento económico tremendo. El tren va a pasar por ahí y va a traer toda la carga directo a los barros. ¿Y los cambios que están habiendo? ¿Usted vio lo que es la Ruta 5? Ruta 5 y todos los cortes que están haciendo por los campos y el movimiento de la Tierra es impresionante. Impresionante. Llamo la atención ahí en Florida cómo sacaron los puentes barroviales. Sí, hay un tema que no encuentran piso en uno de los tramos. Están escarbando y escarbando y tienen que moverse porque no encuentran el firme. Cuando se dice piso no encuentran el firme abajo para poder rellenar para arriba y van a tener que correr. Mismo ahí en Cardala hay un corte barro y un movimiento de tierra impresionante. La verdad que lo que están trabajando es bastante fuerte. La verdad que sí. Bajito, ¿para el día de hoy? Hoy es lunes. Y hoy es lunes, hoy se reúnen consignatarios, hoy sale la faena. Yo pienso que todavía la ventana de la 481 todavía no está abierta a la faena. Ya hay rabinos que creo que empiezan a faenar esta semana. Ya se hicieron los insopados, ya están acá. En Uruguay, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Argentina. Ya están los rabinos. Vamos a ver si ya esta semana quedan operativos. Y bueno, estamos esperando que el Ministerio autorice al frigorífico Amidal para la faena. Porque va a ser el único frigorífico exclusivo para ovinos. La semana pasada nosotros revisamos la grilla, todavía no estaba operativo. La empresa igual está operando en otras industrias habilitadas para exportar. Pero en este caso en especial quieren empezar a operar, quieren empezar a hacerlo en el mercado interno para tener después las habilitaciones para exportar. Que ahí creo que va a ser una buena llave todo eso. Marquito, como siempre, muchas gracias. Nos estamos viendo. Y que llueva, por favor. Está bravo la cosa. Está bravo, ¿no? Empezaron a llegar algunos mensajes ya, de algunos asados. ¿Usted lleva la agenda? Yo voy. Usted va. Yo voy. Ahora sí que llevo la agenda yo también. Y usted está acá. Usted va, voy a llevar la agenda. Y tenemos un amigo acá. Invitamos a José Luis. A José Luis. Es más, si vamos, donde vamos, vamos a ir con la cámara. Sí, sí, ni que hablar. ¿Está? Vamos a tomarnos eso. Al asado que vayamos, vamos a ir con la cámara. 099-12-074. Lo reiteramos. José Luis siempre lo pone en pantalla el teléfono. Así que la invitación es... Nosotros nos autoinvitamos. Nosotros vamos. Si nos invitan, ahí estamos. Gracias, Vaquito. Por favor. Buena semana para todos. Yo fumo tabaco el naco. Tomo vino y bailo banerao. Me gusta montar caballo y también le salgo a la alamberao. Me gusta montar caballo y también le salgo a la alamberao. No tengo China por parrandero, dicen que solo voy a morir. Pero eso a mí no me importa, pues parrandero voy a seguir. Pero eso a mí no me importa, pues parrandero voy a seguir. Me gusta montar caballo y también le salgo a la alamberao. Me gusta montar caballo y también le salgo a la alamberao. Me gusta montar caballo y también le salgo a la alamberao.